Con una procesión y acompañado por decenas de personas, el Padre José Luis Yeguán celebró a través de la liturgia su 28 aniversario sacerdotal. Padre Santo, tú que me has elegido, no por méritos míos, a participar del eterno sacerdocio de Cristo en el servicio de tu iglesia, concédeme anunciar tu evangelio con humildad y valentía y administrar con fidelidad tus sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tras la misa de Acción de Gracias, el sacerdote fue apapachado por familiares, amigos y católicos, quienes se trasladaron desde diversos puntos de la ciudad y municipios para esta ocasión especial. Un ambiente que dejó palpar el cariño que ha sembrado en el corazón de muchas personas como ser humano y a lo largo de su servicio sacerdotal. Es un padre excelente y muy humano. Siempre muy cercano a la gente. Muy cercano. Tiene mucha carisma el Padre José Luis. Ha pasado en Nunquini, el mejor sacerdote que ha trabajado con el pueblo, ha unido el pueblo para ser católico. Es un buen sacerdote. Que Diosito le sigue regalando más años para que nos enseñe todo lo que Él sabe de la vida de los santos, de los cristianos. Esos son mis mejores deseos, que cada día Él nos ilumine con todo lo que sabe en la Santísima Iglesia. El párroco recordó que recibió su ordenación de manos del Papa Juan Pablo II y precisó que seguirá sirviendo al Señor con el mismo fervor del primer día, aunque con el paso de los años las fuerzas físicas ya no sean las mismas. Con sencillez, le puedo decir a la gente, Él tocó, Él tocó mi mente, mi corazón, mis manos para poder ser este sacerdote que sirve a su iglesia. Me siento pleno de gozo, de alegría, de ánimo, de entusiasmo, de poder seguir cultivando en mi corazón la fe. ¿El mismo entusiasmo desde el primer día? En mi corazón sí, en mis fuerzas humanas cada vez se debilitan más y más. A veces quisiera hacer más cosas, pero ya siento que las fuerzas también van mermando. Yo creo que la gente es mi estímulo para servir, para estar ahora sí que al pie del cañón, como las águilas, morir luchando. Con imágenes de Alonso Quijano e información de Christel Q, Telemar Noticias.